¿Las has visto entrenar? ¿Las has visto atajar? ¿Pero qué hay detrás de todo este trabajo? Son cuatro baloncitos rápidos. Ya estás. Siempre inicias la bisectriz aquí conmigo. Por encima de la... Un paso por encima de la línea para retroceder dos y no quedar encima de los muñecos. Sí, todo es rápido. Me va. Ahí reposiciono y ahí estoy. Arriba. Acuérdense que ahorita la pelota va a agarrar más velocidad. Está mojada la pelota. Ahí está. Va. Dale, me reposiciono rápido. Buena. Buena, Jadie. Cambio. Igual que ahorita pasó con Jadie. Cuando den el jalón, el cuerpo tiene que ir hacia adelante. Porque si dan el jalón y dejan ir el cuerpo hacia atrás, el movimiento... Ocho aquí. Ocho. Y ocho que te llevan. ¿Lista? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Va. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sí. Hincada. Hincada. El puñito de tierra. Ahí vas a pegar, Masha. Los otros balones acá enfrente de Masha. Por el otro lado del cuadrado. No busques el muñeco. Ella tiene que llegar a atajar aquí. Voltea a raso. Igual Masha. Ella tiene que venir a atajar aquí. Encontrar la pelota aquí. Ya no la veas. Ya nada más prepárate con el tiempo y pega. ¿Sí? Si ves que le ganaste en la primera, aguántalo un poquito más entonces. Vámonos. Dale. Mueve rápido las piernas. Baja el centro de gravedad. No vayas hacia el frente. Ahí. Perfecto. Dale. Dale, Nat. Dale, Nat. Son cuatro esfuerzos los que tengo que hacer. Dale, Natalia. Buena. Arriba. Ojo con el mete la mano. La pelota se tiene que quedar. Dale forma de la pelota. Buena, mano. Cambio. ¿Lista, Masha? De cuatro a cuatro. ¿Lista? Va. Vámonos. Buena. Arriba. Ojo con el golpeo, Nat. Dale, Masha. Que llegue en primero las manos. Que llegue en primero las manos. Eso es. Dale, Masha. Dale, Masha. Que llegue en primero las manos. Dale, Masha. Perfecto. Dale, Masha. Dale, Masha. Que llegue en primero las manos. Dale, Jady. Lástima. ¿Lista? Va. Dale, Masha. Dale, Masha. Me acelero. Me tengo que quedar con ella. Va. Dale. Me tengo que quedar con ella. Eso es. Está bien. Fu. Dale, Masha. Gracias.